Música En Presidente de Erqui, los vecinos puntualmente en el barrio La Escondida se reúnen, se ayudan entre sí, arreglan los transformadores de Enor, juntan plata para poder mejorar las calles. El Estado está ausente totalmente. Y esto es lo que nos contaban justamente cómo hacen para tratar de solucionar todos los inconvenientes que les surgen diariamente entre la misma comunidad. Contanos un poco tu experiencia, digo, con respecto al mal servicio de Enor. Vemos aquí que está el transformador en la puerta de tu casa y que en definitiva lo tuvieron que solucionar ustedes, digo, ante la ausencia de Enor y del Estado. Y sí, mirá, te puedo comentar que lo que nosotros hicimos fue llamar a Enor. Enor no dio es número reclamo. Dos últimas veces que llamamos, llamamos 26 veces casi, en las cuales todas las primeras nos dijeron que ellos no podían venir a arreglar porque nosotros no apagábamos luz y que teníamos que esperar que una cuardilla se desocupe, se apiade y pase por acá. Pero así como estaban en los tiempos, no creían ellos que iba a pasar. Bueno, en mi caso yo estuve casi 11 días sin luz. Mi vecina estuvo 15 y hubo otra familia que hacía como más de 20 días que estaban sin luz. Las cosas eran que los fusibles esos se prendían fuego, todas las noches se prendía fuego uno. Bueno, son tres. Así que uno trataba, le iba a algún guapo, como mi marido, no digo no, pero él con un palo iba y bajaba. Y los vecinos decían, no, te vas a salir ardiendo. Dice, se va a salir ardiendo todo. Llamábamos a Enor, mirá, se está prendiendo fuego, dame un número de WhatsApp que yo te lo mando. Me dijo, no, baja la aplicación y hace ahí. Pero no tengo número de cuenta, ¿cómo te los mando? Y siempre fue lo mismo. La última vez que hablé me dijeron, mirá, lo que te puedo decir es que mañana a la mañana, en el transcurso del día van ahí. Y yo le digo, te pido por favor, porque acá en el barrio, lamentablemente, contamos con mucha gente enferma. Tenemos mucha gente que está pasando por un cáncer, que está pasando por un efisema, problemas con chicos que tienen problemas respiratorios. Mi nena tiene un síndrome del Andy Walker, que lamentablemente por ahí deja de respirar y nosotros tenemos que salir urgente a la sala. Y yo acá no tengo movilidad, por más que nosotros tengamos un coche que salga a medio andar. Pero si un vecino me quiere acercar, no me puedo acercar. En la arena se me puede morir en la mitad del camino. Y sucesivamente, ustedes cuando vinieron acá, vieron la situación de la calle. No es que el barrio no hizo nada. Acá en este barrio vivimos gente argentina, gente paraguaya, peruana, boliviana, vivimos de todos los lados. Nosotros no queremos que nos regalen nada. Nosotros queremos pedir las cosas. Pedimos a Denor que nos bajen los medidores. Nos dijeron que no nos pueden bajar los medidores. Bueno, entonces que solucionen el tema de la luz. ¿Entendés? ¿Cómo lo solucionaron? Lo solucionamos fácilmente. ¿Sabés cómo? Que un grupo de vecinos se juntaron junto con mi marido, bajaron los fusibles y fueron y compraron los fusibles. Que tuvieron que estuvieran haciendo una semana de esfuerzo para conseguir los fusibles. Como es algo que no se vende en cualquier lado, es que tenés que hacer una rutina. Y tenés que hacer una serie de trámites. Y ellos tuvieron que hacerlo. Y así consiguieron los fusibles. Y los pusieron. Y todos los vecinos. Ellos mismos los sacaron, los que se quemaron, y colocaron los nuevos. Y colocaron ellos mismos los nuevos, sin equipo, sin nada, a los gauchos. ¿Por qué? Porque ellos vieron que había gente que estaba sin luz. Yo soy asmática. Tengo problemas asmáticos. Vivo teóricamente con el oxígeno y las nebulizaciones. Y acá no puedo. Nos mostraste que planteaste esta situación en el municipio. Y que te recibieron el reclamo. Sí, yo en el municipio la situación que presenté fue el tema de las calles. Juntamos firmas. Yo traté de hablar con el intendente porque el señor Ducote, cuando él estaba en campaña, él vino acá a mi casa. Él me habló a mí. Me dijo que... Él sabía el tema de mi hija. Y me prometió tantas cosas que hoy en día vi que era todo mentira. Él me dijo, el día que yo agarre la intendencia, vos vas ahí, me vas a golpear, me vas a dar tu nombre, o el nombre de tu hijo, y yo me voy a acordar de vos y te voy a hacer pasar. Fueron mentiras. 15 días anduvimos con mi hija y otras vecinas más. Fue a hablar con él. 15 días. El número 15, el último día que yo fui, como no le quedó otra de decir, esta cargosa viene todos los días a romperme, me atendió su secretaria. Me dijo, dámelo que yo se lo hago firmar a él. Y como le mostré los papeles, supuestamente él lo firmó. Pero hasta el día de hoy... ¿Hace cuánto de esto? Esto habrá pasado en marzo, febrero. ¿No recibieron ningún tipo de respuesta? Ni una llamada, le dije mi número de teléfono, creo que a toda la del municipio completo. Nadie me llamó. La única persona que me habló fue Daniel Dunoso, que me dijo que en la semana se iba a acercar a casa, que íbamos a hablar, que él iba a venir para el barrio. Nunca vino, nunca hizo más nada. Fueron mentiras tras mentiras y tras mentiras, nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!